Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy son verduras, muchas verduras con unos deliciosos camarones que les pueden encantar y muy fácil, quédense a ver. Aquí está la lista de los ingredientes que también van a encontrar en la caja de información del vídeo, aquí abajito del vídeo. Y bueno, vamos a empezar limpiando los cejotes. Ya están lavados y escurridos pero hay que quitarle las puntitas y jalar un poco porque a veces traen un hilito y entonces los vamos a picar en bastoncitos así de este tamaño. Tenemos agua caliente con sal y agregamos los cejotes. Luego los chícharos, estos ya los tengo pelados y congelados y mientras eso hierve pelamos las zanahorias y las vamos a hacer tiritas más o menos del tamaño de los cejotes y las agregamos a la olla. Enseguida vamos a picar una papa, también la vamos a hacer lo más parecido en tamaño para que todos se cuezan al parejo, las papas. Yo puse una pero pueden ser hasta dos si ustedes quieren. Las agregamos y dejamos que esto se cueza. Mientras tanto vamos a hacer el resto de verduras. Como les digo, verduras, verduras, verduras. Vamos a picar dos ajos en cubos pequeñitos y también vamos a picar cebolla en cubos más grandes. Los vamos a ir poniendo todos juntos en un tazón y necesitamos una rama de apio. Si les gusta algo así como que más el apio o más la cebolla le pueden agregar más cantidad a su gusto. Lo ponemos todo en el tazón y mientras tanto pues ya están las verduras listas. Nada más hay que probar que los cejotes estén en un punto cocido y ya estuvieron todas. Seguimos picando jitomate. También picado como en bastoncitos más o menos del mismo tamaño todo y necesitamos unas ramitas de perejil. Le quitamos los tallos y lo picamos grueso. Este no va finito y lo reservamos. Las verduras ya las tenemos escurridas y los camarones limpios sin el intestino pero con la piel para que dé mucho sabor. Y nos vamos a la estufa otra vez. Ponemos suficiente aceite de oliva a calentar y entonces aquí vamos a poner primero los camarones. Le vamos a poner una pizca de sal y pimienta negra al gusto triturada o molida. Yo la puse triturada y vamos a mezclar esto con el aceite y cuando estén los camarones cambiando de color, no necesariamente que estén bien hechos, los vamos a retirar. En el aceite restante vamos a poner cebolla, ajo y apio y lo vamos a freír durante unos dos o tres minutos y entonces agregamos las verduras. Todo lo estoy haciendo a fuego alto. El jitomate, una pizca de sal para salar el jitomate y vamos a empezar a mezclar. Cuando el jitomate se ve que se está haciendo hay que agregar un sazonador de camarón. Si no encuentran de camarón puede ser de verduras y agregamos un poco de agua, más o menos una taza o una taza del caldo de la cocción de las verduras pero como yo ya lo usé, puse agua. Cuando el jitomate está bien hecho agregamos los camaroncitos que teníamos reservados. Entonces seguimos mezclando y cocinando hasta que los camarones que todavía no estaban bien hechos se hagan y esto debe quedar caldocito. Si se le secó en el inter su guisado le pueden agregar caldo de las verduras o agua y ya nada más rectificar la sal. Al final agregamos el perejil y a la par que hicimos el guisado también preparamos un arroz blanco. Ya tienen la receta disponible en el canal. Van a encontrar el enlace aquí en pantalla y también en la caja de información. Y listo para servir. De guarnición va la lechuga, el arroz que acabamos de hacer y pues todas las verduras que pudimos hacer con los camaroncitos. Como ven son más verduras que camarones pero el sabor es buenísimo. Aquí si les gusta el picante le agregan su salsa picante. Queda muy bien con salsa macha, con salsa de habaneros delicioso y también puede ser con jugo de limón. Espero que les guste la receta y que la preparen en casa. Y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a Gloria Pantoja que nos ve en La Paz, Baja California Sur, México. Gracias chula y gracias también a todos los seguidores y fans de Recetas de Luzma. Los espero sin falta en el siguiente vídeo con otra deliciosa receta Dios mediante. Un abrazo.